Y si no regresas, cuando menos nos manda las chalupas. ¡Ay, sí! Y mis crepas de queso de puerco. ¿Cuáles crepas de queso de puerco? Ay, pues los que se me acaban de antojar, Lucer. Príncipe, me voy a trabajar duro por nuestra casa. No, príncipe, por nuestra casa no. Tu trabajo queda bien lejos, ¿tú crees? No, por nuestra casa, que vamos a comprar con el producto de mi trabajo. Adiós, príncipe. Me pisaste, burro. Perdóname, abuelito, perdón. Con cuidado. Adiós, príncipe. Adiós, príncipe. Te amo, príncipe. Ojalá no se tarde, porque a mí los documentales de animales me dan un hambre. ¿Cansada de no tener dinero? ¿Cansada de solo tener deudas? Sí, sí. ¿Cansada de vivir de arrimada con sus suegros y no tener una casa propia? Sí, sí, sí. Haga sus sueños realidad en Academia de Belleza, La Tigresa del Oriente. Del Oriente de la Ciudad. ¡Eso es! Me voy a convertir en maquilladora y peinadista y los voy a arreglar a todos, ¿ustedes creen? Oigan, 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 que los voy a arreglar, oigan. Pues quieren ser en mandriles. ¿Qué, qué, qué? Miren, en esa revista hay un artículo buenísimo. ¿Sí? Ciega, pero no tonta de Marta de Braille. Ay, bueno, tú sigue leyendo mientras yo voy a cambiarles el agua a las aceitunas. A ver, sí. ¡Ay, nanita! Digo, ¡ay, nenita! Llegó la nena. ¿A dónde vas, tío? A donde va el rey solo, mi hija. No puedes, estás enfermo. Por favor, voy a estar lo más si no desaloja. Sí, tengo que ir a hacer pipí. No, a ver, tío, no, te tienes que regresar. No, 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 pero... Sí, te tienes que regresar. Acuéstate, tío, acuéstate. Perdón, mi hija, pero tengo que ir al baño. No, 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 no. ¿Me estoy haciendo pipí? A ver, a ver, plaza.